Para nosotros es un grato placer tener acá en nuestro CEP a Juan Manuel Rosario, dirigente del partido Fuerza del Pueblo y precandidato a diputado por la provincia de Duarte. Juan Manuel, muchísimas gracias por haber venido aquí a nuestro programa. Gracias a ti por la invitación. Un saludo a ese público que te ve toda la tarde y noche a través de este espacio. Muchas gracias. Bueno, de entrada debo decir, Juan Manuel es hijo de un político, ¿cómo se dice? De la cabeza a los pies, de los pies a la cabeza, por los lados. Formado de la A la Z. De la A la Z. Con una historia de Juan José Rosario. De servicio en favor de este pueblo. Eso te motivó a, vamos a decirte, como decidir ser un político y trabajar la política. Cuéntame, de esas cosas tú, desde muchachito ahí con tu papá. Mira, desde muy joven yo tuve inquietud por la actividad política. Papi ha sido una persona que ha llevado una labor representativa, no solo cuando en las posiciones que ha ocupado, sino de manera partidaria. Una gente cercana a los compañeros, solidario a los compañeros. Y siempre mi casa fue un espacio de confluencia de la dirigencia partidaria. Yo conocí muchísimas personas, militantes políticos de larga data y siempre estaba ahí, como el niño intruso, ¿entiendes? Como entre medio, tratando de aprender, de captar cosas. Y bueno, en el interín me fui integrando en los diferentes proyectos en los que Papi se embarcaba, el partido también al que pertenecíamos, ahora en Nueva Casa, la Fuerza del Pueblo. Y sí, sí, me fui formando en la misma medida que iba pasando el tiempo y aquí estamos. Ok, ¿en qué momento, Juan Manuel, tú tomaste conciencia en decir, o la decisión, decir, bueno, este es mi tiempo? O sea, tanto tiempo con Juan José y tanto tiempo participando en política, en las decisiones, en las reuniones, en las actividades de masa. Entonces, ¿en qué momento tú dijiste, bueno, pero ahora me toca a mí? Mira, tú sabes que yo acuño una frase de Baltasar Gracián, el arte de la prudencia. Yo, o sea, a mí se me planteó en varias ocasiones la posibilidad de aspirar en ese entonces a regidor, se me planteó, pero nosotros en mi casa asumimos la tesis de que mientras Juan José tuviera aspiraciones a cargos electivos, nosotros no nos podíamos embarcar ningunos a aspirar a otra, no importa la posición que fuera, porque eso se veía mal, primero, se veía una acción antiética, y segundo, traía conflicto, la política es lucha de intereses. Entonces, bueno, esperé mi momento, Papi tomó la decisión de no aspirar a ninguna posición electiva, porque electiva es bueno que se sepa, es bueno que se sepa, porque a partir de 13 meses, cuando Leónel se convierte nuevamente en el presidente de la república, el hombre podría ir a una dirección, a un ministerio. Es muy probable que vuelva y tenga un espacio de servicio y continúe haciendo lo que ha hecho siempre, sirviéndole a la provincia, eso es así. Bueno, interesante. ¿Le pediste el permiso a Juan José para esto? Su bendición, claro. ¿Qué te dijo él? Él, un poli... No, claro, hace tiempo que viene... Porque hay gente que le dicen a los hijos, no, no te metes en eso. Te voy a decir algo, mira. Porque hay mucha decepción. Claro, claro. Uno, imagínate. Tú sabes que nosotros hemos estado, como se dice en un lenguaje coloquial, en el fuego. Sí, yo creo que a veces son malas decepciones, a veces, aunque al final de cuentas queda como la satisfacción del deber cumplido y de las cosas que se hicieron en beneficio del pueblo y de la gente. Cuando tú obras de cara al sol, yo pienso que eso es lo más importante, porque a la corta o a la larga, eso se muestra, eso se muestra. Y en ese sentido, nosotros no tenemos nada de qué ocultar ni de qué avergonzar. Hemos jugado roles y posiciones políticas dependiendo del escenario de un momento determinado, pero de cara al sol, público, todo, todo público, nada escondido, nada de acuerdo de aposentro y todo se ha dado a conocer y se ha conocido. Bueno. Ha sido así. Dicen que los liderazgos no se transfieren, no se traspasan. Juan José tiene un liderazgo, 2006 diputado, 2010 diputado y fue gobernador, un dirigente importante del entonces del PLD, ahora en la fuerza del pueblo. Y la gente lo respeta y lo quiere. Por algo ganó dos veces. Entonces, ¿y la gente qué te dice a ti cuando tú vas? Yo, como te decía ahorita, lo bueno que tiene esta candidatura, o precandidatura, porque todavía no es candidatura. No tú eres candidato ahí. Yo no creo que tú pierdas un proceso interno. Es que los compañeros de larga data hemos convivido juntos. Y la nueva camada que se integra a la fuerza del pueblo. Bueno, juventud con juventud. Exactamente. Tú sabes que nosotros jugamos roles importantes en el proceso 2012, prácticamente el dinamismo de la juventud. Sí, de la juventud. En lo que concernía al candidato de ese entonces, Danilo Medina, se lo dimos nosotros. Salve de allá. Y nosotros, por ejemplo, en el entorno de Juan José es que se ha mostrado mayormente el dinamismo en el aspecto de la juventud. Ha sido en su entorno. Bueno, y te repito, los compañeros de larga data me conocen, saben, saben, porque hemos interactuado por mucho tiempo, saben que yo no iría al Congreso simple y llanamente porque decidí ser diputado, sino que pudiera jugar un rol importante de esa posición. Y la juventud, juventud con juventud. ¿Qué te dice a ti cuando tú, por ejemplo, le hablas de esas pretensiones, de ese proyecto, de ese, vamos a decirlo así, no deja de ser hasta un sueño que bien podría convertirse en realidad. Pero tú eres una persona joven, de aspecto juvenil también, entonces, ¿qué te dicen los jóvenes? Porque a veces, muchas veces los jóvenes dicen, ay, no, yo no voy a votar por este joven, yo voto por un veterano que sepa, que tenga experiencia. Te voy a decir algo, te voy a decir algo, por lo menos, claro, claro, yo estoy consciente de eso, por lo menos lo que concierne a ese tipo de posición, mira, las alcaldías, las posiciones en los cabildos, los regidores, y hasta la misma senaduría, la diputación en la misma senaduría, en el país se viene dando una reconfiguración del liderazgo político, se viene dando. Yo decía la semana pasada, en una actividad en Senovic que estaba, que ya eso se viene dando en la mayoría del territorio nacional. Un relevo. Un relevo. Un relevo, tú te encuentras, por ejemplo, en la capital con José Horacio Rodríguez, Omar Fernández, un Orlando Jorge Villegas, gente que están haciendo roles importantes y destacándose en la vida partidaria, pero tú tienes Sánchez Ramírez, a Priscila de Olio, del PLD me parece que es, Charle en Canaán, en Hermana Mirabal, Carlos Alberto, el hijo de Amarante, en Moca. En Moca, sí. Entonces, paradójicamente nuestra provincia y muy especialmente el municipio de San Francisco de Macorís, a veces los procesos llegan tarde. Tenemos esa particularidad. Los procesos de cambios radicales llegan tarde. Ahora mismo hay una, vamos a decirle, una camada de jóvenes. Se está dinamizando bastante, claro. Y eso es sumamente importante. Aquí, por ejemplo, Carilín Chabebe, una mujer joven. Mi amiga. Sí. Jen Ria Costa, que es diputada, un hombre joven. Ariel Marte, regidor, un muchacho joven. El mismo Antonio Acevedo, joven. Sí, sí, sí. Y hay muchos. Hay muchos, hay muchos. Hay muchos jóvenes. Realmente hay como un despertar del interés por la participación política. Mis primos, Rafael Taveras. Ah, también una estrella. Y Pataleón, de estrella. Mi amigo, mi compañero. Sí, sí. Sí, sí, sí. Son bien amigos. O sea, hay esa juventud que se está... Y eso es sumamente importante porque nosotros tenemos que garantizar, primero, una participación en el tiempo, pero también una participación de calidad. Una participación de calidad. Nosotros debemos jugar roles importantes para que finalmente San Francisco y la provincia de Duarte pues logren cosas eternamente deseadas. Marco Santos. Ajá, vamos a ver. Mira. Analízame. Mira. ¿Cómo anda la provincia? En el aspecto de la legislación, del legislador. Sí. Juan Manuel Rosario. Yo a veces me pregunto, ¿cómo es posible que tú te encuentres con candidatos o precandidatos en medio de un proceso que anden ofertando leyes? Marco, tú sabes que ahí hay 192... Esto es un congreso bicameral. Ahí hay 192 solamente en la Cámara de Diputados. Hay 32 en senadores. No es que tú no vayas con el compromiso de asumir las iniciativas que se deban asumir, pero la labor con la que tú te puedes comprometer es la fiscalización y la representación. Correcto. ¿Por qué? Porque tú haces compromiso en cosas que tú no están materialmente en manos tuyas y te van a decir, mira, tú te comprometiste con esto y quédate mal. Entonces, con eso, y yo es una recomendación que se la hago a esa camada nueva que está participando en la actividad política, que tenga mucho cuidado con las cosas que prometen. Nosotros tenemos, no hemos llevado grandes decepciones. Aquí, aquí andan gente aspirando ahora nuevamente que prometieron Villa y Castilla. Nosotros fuimos a un proceso en el 2016 y aquí se armó un programa de gobierno municipal. Y el curso me salga del tema. Y tú dices, tenemos la misma problemática. Mercado de tres niveles, San Francisco a circuitos cerrados, 50 mil cosas. Y tú dices, ¿y qué pasó? Tenemos la misma problemática. Entonces, aquí tiene que llegar, y ojalá sea uno de esos jóvenes, ¿verdad? Ojalá. Con una visión distinta. Con una visión de desarrollo. Porque finalmente, en el caso del ayuntamiento, es con presupuesto que tú haces las cosas. Claro, lógico. Es con recursos. Entonces, tú te encuentras con muchas veces, esos recursos están en partida destinada. Y tú dices, bueno, prometí esto. ¿Qué hago ahora? Se queda mal a la población. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero por eso te decía que, por lo menos yo pretendo impulsar a que aquí se logre lo que es el Consejo Provincial de Desarrollo, que funcione. Que funcione. Porque la misma ley, nosotros debemos recogerla. Pero solamente se reúnen cuando hay una vuelta. Oye, 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 debemos recogerla nosotros. Eso tiene que establecer qué modelo de provincia quiere. Exacto. Mira, nosotros vamos a reunir, aquí participan los sectores sociales, la iglesia, los legisladores, senadores. Y las universidades. Las universidades, todo. Mira, nosotros estamos pensando en esta provincia, en este municipio, a 30, 35 años. Correcto. Y para eso se requieren tales iniciativas. Bueno, pero no es Juan Manuel que la va a asumir solamente. Todos. Es que en la bancada del PRM la va a impulsar fulano o sultano. ¿Entiendes? Juan Manuel en la fuerza del pueblo y quizá otro en el PRM. ¿Tú estás seguro que vas a ganar? Esto no tiene vuelta atrás. Tú sabes que esto... Así es que me gusta la gente. No, no, no. Es que vamos a ver. No, no, no. Es un gallito, pelea. No, no, está bien. Esto no tiene reversa. No hay vuelta atrás. Esto es para adelante que va. Y tú sabes que... Cuidado que el presidente de la República dijo, no miren para atrás. Él es un comentario intencionado, él sabe por qué. No se puede mirar para atrás. Se encuentra ni una B911 funcionando, tan detendida funcionando. Él sabe bastante bien por qué recomiendas. Leónel Fernández, ¿cómo lo ves? ¿Cómo puede ganar la presidencia de la República? Se encamina a eso. Y mira... Pero con una alianza con el PLD, segunda vuelta, una cosa... Mira, la fuerza... Cuéntame tu opinión. Porque se habla de que podría haber una alianza con PLD, PRD, en lo municipal, y luego llevar candidaturas comunes, lo congresual y entonces si hay una segunda vuelta, van unidos. Cuéntame. Porque yo sé que tu papá te habla de eso, Juan José. Mira. Y tú, oye. Nosotros somos un partido, al igual que era la posición que teníamos nosotros en el viejo partido, con vocación de alianza. Con vocación de alianza, ahora bien. En principio, nosotros estábamos centrados en lo que es el fortalecimiento de nuestra organización. ¿Por qué? Porque hasta para tú sentarte a negociarte, tú tienes que tratar de estar en mejores condiciones, para después, si no, te van a pedir Villa y Cartilla. No. Nosotros estamos centrados en eso, en fortalecer nuestro partido. En los próximos meses vamos a depositar un millón quinientos mil afiliados. Eso ha sido una proeza. Yo, cada vez que tengo la oportunidad, felicito a los compañeros y compañeras de nuestro partido. Porque de verdad que un partido que realmente, en la realidad, se fundó, porque fue a partir del congreso. En el 19. No, partimos de cero. Cuando se realizó el congreso, profesor Juan Bosch, ahí partimos de cero. El primero que se afilió fue Lionel. Hoy, ya nosotros estamos en condición de depositar un millón y medio de afiliados a la Junta. Entonces, eso de verdad que obedece a un trabajo arduo de los compañeros. Ese proceso de afiliación no se ha parado. Juan Manuel, bueno, yo te deseo todo el éxito del mundo. Sí, sí, toda la suerte del mundo. No, no, tú sabes de un programa, de un contenido. Pero, Gasoy, dale para atrás otra vez, que le voy a hacer la última pregunta. No desespere. Por ejemplo, en lo que Gasoy se acomoda ahí. Por ejemplo, ¿qué tú le dirías al pueblo de la provincia de Duarte, mirando esas cámaras, ¿por qué hay que votar? Por Juan Manuel Rosario y Rosario. Porque dos veces Rosario. Bueno, por Juan Manuel Rosario. Y Rosario también. Exacto, Rosario y Rosario. Yo le exhorto a la población que vote, porque tendrán un legislador a partir del año que viene, que se ha forjado y se ha formado para ellos, que está en condición de representarles dignamente, dignamente, y de encauzar lo que son las diferentes problemáticas de la provincia de Duarte, junto a ustedes, porque no pretendo, no pretendo hacer cosas de manera particular, sino escuchando a la población, escuchando a los compañeros, por ejemplo, en el caso, usted sabe que nosotros es un tema partidario, pero conjuntamente con los sectores sociales, recoger lo que es el sentir de la población y encauzarlo desde ese espacio. Y un proceso de fiscalización bastante activo, que eso ha sido muy pobre históricamente. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Margo. Éxitos y gracias por haber venido a nuestro programa.